Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el alemán Sebastián Betel y como él dice aquí, os voy a echar de menos más de lo que puedo comprender bueno, como sabemos el piloto alemán tetracampeón mundial cierra luego de este gran premio su carrera como piloto luego de la cual recibió un tratamiento honorífico donde aprovechó para despedirse y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el alemán Sebastián Betel ya acaba de cerrar su trayectoria como piloto de la Fórmula 1 bueno, el término del reciente gran premio de Abu Dhabi con el que también se echa el telón, se baja el telón a la temporada 2022 y bueno, como sabemos el piloto alemán pone de esta forma el broche final a una fructífera carrera en la que acumula 299 participaciones con 53 triunfos y 4 campeonatos mundiales concechados en su etapa en el equipo Red Bull Racing y bueno, luego de dos temporadas en la escudería Aston Martin y donde la motivación de Seb experimentó un cambio el piloto del número 5 tomó la decisión de apartarse los circuitos y convertir el legado, su memorable paso por la máxima categoría mundial del automovilismo que hoy se rindió a Sebastián Betel por última vez al recibirlo en las entrevistas a pie de pista donde el teutón compartió sus primeras impresiones luego de bajarse el coche por última vez y bueno, con esto Sebastián Betel compareció ante el micrófono de ante el micrófono del también piloto del también campeón mundial de la temporada 2009, Jenson Button luego de su último baile, acompañado de sus puntos finales gracias a aquella décima plaza y bueno, me hubiera gustado conseguir más puntos pero he disfrutado de la carrera ha sido una apuesta a punto diferente a lo habitual pero una vez se ha apagado el semáforo hay que entrar en modo carrera eso dijo el piloto número 5 acerca de su competencia despedida y bueno hoy quizá no hemos acertado con la estrategia, es una pena porque creo que podíamos haber conseguido más puntos para el campeonato constructor eso lamentó el corredor alemán en su gran día donde no tuvo una envidiable pese a todo y bueno, decidimos quedarnos, decidimos que a nos fuere cuando los neumáticos iban perdiendo íbamos bajando posiciones y ya estábamos comprometidos con una única parada es una carrera que no disfrutas estando en el coche viendo cómo caes por la parrilla he tenido una buena batalla con Daniel y por eso, o sea, pero no me he podido acercar lo suficiente eso analiza al tetracampeón mundial acerca de sus últimos giros y bueno, con esto Sebastián Betel pasó a poner punto final de verdad a toda su trayectoria, la aventura que marcó su vida y bueno obviamente un día muy grande gracias al apoyo, a las banderas, todas esas caras sonrientes han sido muy especiales, muy bonitos, seguro que os voy a echar de menos más de lo que puedo comprender ahora mismo eso agradece el corredor alemán ante su último alegato reivindicativo como piloto de Fórmula 1 y bueno, y esto dispuso el alemán antes de finalizar no tengo mucho más que decir, estoy abatido ha sido un gran fin de semana y tan solo puedo repetir los últimos dos años han sido excepcionantes deportivamente hablando pero muy útiles para mí en mi vida muchas cosas han sucedido, me han ayudado a darme cuenta de muchas cosas estamos en una situación de privilegio y con ello hay responsabilidades, espero hablarle, haberle transmitido eso a los pilotos es increíble ver el poder que tenemos para inspirarnos y probablemente haya cosas mucho más importantes que pilotar en círculos aunque sea algo que amamos y así a través de ello podemos transmitir valores importantes es algo muy especial, bueno, gracias por todo el apoyo, las cartas por todo ese cariño y es algo que echaré de menos algo que me llena de felicidad de esta carrera que he tenido así que gracias, gracias eso finalizó el piloto alemán que ya es una parte de la historia de la Fórmula 1 y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!